Música Música Y hace buenas fotos La Botte La Botte Y al marito Música 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 El video es una putada tío, una dinamita, el video es una putada porque no es, se ve primero bueno y no eso, el sonido y después ya la putada y después ya la putada y después ya la putada